Muy buenos días a toda la amable audiencia, sean todos bienvenidos a mi programa Aliviate con el Dr. Pedro Luis Estrada, aliviate para que seas feliz. En el día de hoy tenemos un tema muy muy importante, vamos a hablar de la importancia del colágeno en la salud del hombre, en la salud del ser humano. ¿Qué es el colágeno? De esto vamos a hablar ahora, después de que ustedes primero que todo se inscriban al canal, le den clic a la campanita para que youtube les avise cuando esté subiendo nuevo vídeo y por favor compartan con sus amigos este maravilloso programa de información de salud natural. ¿Qué es el colágeno? El colágeno es una proteína cuya función principal es mantener unidas las diferentes estructuras del organismo, le da soporte a las células, le da soporte a los tejidos, hace mucho más duro los tendones y más elástico los tendones y le da soporte esquelético a que se forme el hueso, es en esa rama, a veces en esa red de colágeno, elastina y otras sustancias más las que producen el esqueleto, la red donde se va a calcificar todo el hueso, así que el colágeno es la proteína más más abundante que hay en el cuerpo y por el cual generalmente hay una predilección a la hora de elegir los componentes para producción de colágeno. Es sabido que a medida que se va pasando el tiempo, a medida que el hombre se va haciendo más viejo o la mujer se va haciendo más vieja, pierde la capacidad de producción de colágeno y entonces vienen en consecuencia todos los problemas que de ellos se derivan, arrugas, pérdida de cabello, flacidez, problemas articulares, problemas de dolores, etcétera, etcétera. Por eso es importante saber estos tips de salud para que ustedes vean cómo pueden mejorar todos sus problemas y enlentecer y por supuesto atrasar el proceso de envejecimiento. La molécula proteica más abundante del cuerpo, ya lo habíamos visto, se calcula que de cada cuatro proteínas del cuerpo es colágeno, una de ellas es colágeno, aproximadamente el 7% de la masa corporal del ser humano es colágeno, o sea que es bastante realmente. El 25% del colágeno de las arterias, el 75% de la piel es colágeno, o sea que es bastante realmente la cantidad de colágeno que se necesita. Cuando decimos que el colágeno se encarga de unir los tejidos conectivos, músculos, tendones, ligamentos, piel, cartílago, huesos, tejido hematológico, venas, arterias, tejido adiposo y órganos, de esa manera actuaría como un elemento de sostén que permite mantener unido el conjunto del cuerpo y su función consiste en la formación de las fibras a partir de las que se crean estructuras del organismo, por lo tanto es responsable del grado de firmeza y de elasticidad de estas estructuras y tiene un papel esencial en su hidratación, porque el colágeno al ser hidratada es mucho más fuerte que el colágeno seco. La fibra del colágeno tiene la capacidad de mezclarse con muchos tipos de sustancias minerales, todas ellas. En el caso de los huesos, la combinación del colágeno con cristales de calcio, con cristales de hidroxiapatita, permite la formación de una estructura dura y rígida en la piel, se mezcla con la elastina y la estructura resultante tiene forma de red, en caso de los cartílagos se combina también con elastina pero en forma trenzada, haciendo que los tendones sean mucho más fuertes y un tejido de una sustancia muy muy poderosa y forma un gel que absorbe los impactos producidos por el movimiento de las articulaciones y esto ocurre con todas las estructuras del cuerpo. A medida que pasan los años y el cuerpo envejece, la producción de colágeno se va produciendo o reduciendo gradualmente, se calcula que en los 40 años el organismo produce la mitad de colágeno que en la adolescencia. Esta reducción en los niveles de producción provoca, entre otras cosas, la pérdida de elasticidad y flexibilidad de la piel, dolores en las articulaciones, músculos, osteoporosis, deterioro de la vista, deficiencias circulatorias, molestias en dientes y encías, caída de dientes, es decir, el deterioro propio de la vejez. Existen muchos tipos de colágeno y está demostrado que hay 23 tipos de colágeno, pero son subespecies, por así llamarlo, de 5 tipos de colágeno que son los principales que normalmente se necesitan en el cuerpo. El tipo de colágeno, el tipo 1, que se encuentra sobre todo en los huesos, la córnea, la dermis, los tendones, se presentan en forma de fibra, de estrías, que se agrupan y forman cadenas para dotar a los tejidos del organismo de elasticidad y resistencia. El colágeno tipo 2, que está presente en los cartílagos, es de alguna manera una estructura de los embriones y de humor vitrio del ojo, otorga resistencia a los tejidos ante presiones interticiales. El tipo 3, está en los tejidos musculares, las venas y la piel, actúa como sostén de los órganos, que tiene la capacidad de expandirse y contraerse. El tipo 4, se encuentra principalmente en la piel, su función es la de darle sostén y la capacidad de filtrar sustancias diferentes. Y el tipo 5, que está presente principalmente en los órganos y en los tejidos situados en el interior del cuerpo, y su función se asocia con el tipo 1, es decir, otorga resistencia a los tejidos. Por eso, es importante saber que hay muchas, muchas cosas y signos que uno ve cuando el paciente está deficitario de colágeno. Una de las principales es la presencia de pliegues o de arrugas en la cara, o de disminución del grosor de la piel. Eso nos da fin a cuenta de que ahí el colágeno no se está produciendo de la mejor manera y que estamos en presencia de un déficit de colágeno en casi toda la economía del cuerpo. Cuando usted lo compra y lo comienza a consumir, puede mejorar la salud de la piel. El colágeno es un componente importante en la piel y juega un papel fundamental en el fortalecimiento de la piel y además puede beneficiar la elasticidad y la hidratación de la misma. A medida que se envejece, su cuerpo produce menos colágeno, como ya habíamos hablado, dando lugar a la resequedad de la piel y a la formación de arrugas. Sin embargo, varios estudios han demostrado que los péctidos del colágeno o los suplementos que contienen colágeno pueden ayudar a retrasar el envejecimiento de la piel al reducir las arrugas y la resequedad de la misma. Segundo, ayuda a aliviar el dolor de las articulaciones. El colágeno ayuda a mantener la integridad del cartílago, que es un tejido similar al ule que protege las articulaciones y a medida que la cantidad de colágeno en su cuerpo disminuye al envejecer aumenta el riesgo de desarrollar trastornos articulares degenerativos como la osteoartrosis, por ejemplo. Algunos estudios han demostrado que tomar colágeno, tomar suplementos de colágeno, puede ayudar a mejorar los síntomas de la osteoartritis y reducir el dolor articular en general. También mejora, podría prevenir la pérdida ósea y eso está en estudio actualmente, cómo mejora los pacientes que tienen osteoporosis al consumir colágeno, colágeno hidrolizado y micronizado. A medida que el colágeno en tu cuerpo se deteriora al envejecer, la masa ósea también se ve afectada. Esto puede conducir a la enfermedad, a un signo de una enfermedad que se llama osteoporosis, que se caracteriza por una baja densidad en los huesos y se ha vinculado con un mayor riesgo de fractura ósea. En un estudio de mujeres que tomaron un suplemento de calcio combinado con 5 gramos de colágeno o un suplemento de calcio sin colágeno diariamente durante 12 meses, esos dos grupos, pacientes que tomaban colágeno con calcio y otros que solamente tomaban calcio. Al final del estudio las mujeres que tomaron el suplemento de calcio y colágeno tuvieron niveles significativamente mayores de recalcificación, que por medio de las que tomaron solamente calcio no calcificaron tanto como aquellas personas que sí lo tomaron junto con el colágeno. Otro estudio encontró un resultado similar en 66 mujeres que tomaron 5 gramos de colágeno durante 12 meses y esas mujeres tomaron el colágeno tuvieron un aumento del 7% en su densidad mineral ósea, o sea disminuyó un 7% la osteoporosis en comparación con las mujeres que no lo hicieron. En una medida de la cantidad de minerales como el calcio en sus huesos, tenemos una densitometría ósea baja, se asocia a huesos frágiles, débiles y con el desarrollo de la osteoporosis. Esto quiere decir que el colágeno interviene fundamentalmente y es que es el ladrillo donde se sustenta la estructura ósea, así que si el consumo de colágeno es fundamental para estas personas que están empezando la osteoporosis. Podría aumentar, y es el número 4 de las acciones del colágeno, la masa muscular. Aquellas personas que están buscando aumentar su masa muscular necesitan también mejorar el consumo de colágeno. En un estudio de 27 hombres débiles tomaron 15 gramos de colágeno mientras participaban en un programa de ejercicio diario durante 12 meses. En comparación con los hombres que solamente se ejercitaban, pero sin tomar colágeno, ganaron significativamente más masa muscular y fuerza aquellos que consumieron colágeno y hicieron el ejercicio. Y esto nos indica que el colágeno es fundamental para aumentar la masa muscular. Promueve la salud del corazón y de las arterias. Algunos investigadores han planteado de tomar suplemento de colágeno podría ayudar a reducir el riesgo de enfermedad relacionada con el corazón. El colágeno da estructuras a las arterias, los vasos sanguíneos que transportan la sangre desde el corazón al resto del cuerpo, y sin el colágeno no es suficiente, las arterias pueden volverse débiles y frágiles, produciendo lo que se llama aneurisma, debilitamiento de la pared. Y eso puede producir la arteriosclerosis, una enfermedad que se caracteriza por estrechamiento de las arterias. La arteriosclerosis tiene un potencial de provocar ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. En un estudio de 31 adultos adultos sanos que toman 16 gramos de colágeno diariamente durante 6 meses, al final del estudio experimentaron una reducción significativa en las mediciones de rigidez arterial, se compararon con los que tenían antes de comenzar el consumo del suplemento de colágeno, y además aumentaron sus niveles de colesterol HDL o colesterol bueno. Es un promedio de un 6%, y el HDL es un factor importante en el riesgo de enfermedades cardíacas, incluido la arteriosclerosis. Por eso, el colágeno también se ve beneficiado en los pacientes que tienen problemas cardio circulatorios. Hay una cosa que es común, las arrugas de la piel, las canas, los problemas cardio circulatorios, es que no solamente falta colágeno, sino que también falta cobre y vitamina C. Así que el cobre, la vitamina C y el colágeno son fundamentales si ustedes quieren prevenir el envejecimiento prematuro, la aparición de canas, la aparición de arrugas en la piel, etcétera, etcétera. Otro beneficio que ustedes pueden conseguir con el colágeno, mejora el cabello y las uñas, el engrosamiento del cabello y las uñas, mejora la salud intestinal, porque muchos pacientes con gastritis nos han dicho que cuando están consumiendo el colágeno como suplemento, la gastritis les desapareció. Y hemos visto que el colágeno acepta mucha acidez, es un colágeno, sobre todo el colágeno microlizado, el colágeno hidrolizado, acepta muchos ácidos, neutraliza mucha acidez del cuerpo. Así que es fundamental para las personas que tienen gastritis consumir, no solamente colágeno, también pueden consumir gelatina que tienen el mismo efecto. También mejora la salud del cerebro, según estudios se ha demostrado que tanto ayuda a los suplementos de colágeno a la salud del cerebro, sin embargo algunas personas afirman que su estado de ánimo ha mejorado, que sus síntomas de ansiedad han disminuido. Bueno, una cantidad de cosas que no hay estudios que lo corroboren, pero nos podemos dar cuenta que el colágeno tiene un efecto fundamental en la función también del sistema nervioso central. Aparte de eso, también se ha visto que las personas que comienzan a consumir colágeno comienzan a perder peso, a perder peso, a perder masa de grasa y a ganar masa muscular. Algunos creen que tomar suplementos de colágeno pueden ayudar a perder peso y acelerar el metabolismo y no se han realizado estudios que respalden estas afirmaciones, pero como les digo, muchos de los pacientes que yo he visto y que tengo muchos que han tomado suplementos de colágeno, nos dicen, cuando comenzamos a consumir el colágeno, comenzamos a disminuir el apetito que teníamos antes, a aumentar la masa muscular y a disminuir la grasa que está acumulada alrededor del abdomen. Entonces, el colágeno es un alimento que ayuda muchísimo a prevenir muchas enfermedades, muchas enfermedades y los recomiendo al 100%. El colágeno se encuentra en los tejidos conectivos, como ya dije, se puede consumir gelatina, el caldo de huesos, la sopa de patas, también aporta colágeno la gelatina, que es una sustancia proteica derivada del colágeno cocinado y deshidratado, algunos. Y es necesario realizar investigaciones, muchas investigaciones más, porque realmente creo que el colágeno es la proteína principal, es una proteína que el cuerpo necesita, que el cuerpo, si tiene todos los componentes, al cuerpo le va a quedar mucho más fácil producir un colágeno de buena calidad que solamente dando o comiendo simplemente las proteínas que normalmente consumimos. Si nosotros le facilitamos al cuerpo la producción de colágeno lo va a aceptar a las mil maravillas. Y más con todos estos beneficios que hemos hablado en el día de hoy. Así que mis amigos, los invito a que consuman, si tienen la posibilidad de consumir, algún colágeno hidrolisado, micronizado, que ojalá la concentración de colágeno tipo 1 y tipo 2 sea bastante elevada, que nos aporte mínimo el consumo diario de 14 mil miligramos de colágeno de tipo 1, tipo 2, que nos ayudan a prevenir todas esas enfermedades que hemos hablado en el día de hoy y que les va a ayudar muchísimo a prevenir otras más. Así que mis amigos, me despido. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video. Suscríbete por favor, suscríbete al canal, dale like a la campanita y comparte con todos, con todos tus familiares y contactos. Hasta luego.